Vamos a consolidar una información muy importante para lo que corresponde la ballestera por si ya se va a iniciar o si ya se tiene una ballestera es una información muy importante que se ha podido reunir pues gracias a los diferentes comentarios y también pues a lo que ya llevábamos trabajando una de las cosas que debemos de buscar sí o sí en lo que es la ballestera es esta concha venenosa, subirla a más 8 nosotros la tenemos en más 7 así que es muy importante subirla a más 8 para ello pues hay que realizar muchas combinaciones de lo que corresponde a los libros raros y se puede obtener suerte, como hoy pudimos obtener lo que fue el vendaval pudo haber sido lo que era la concha venenosa entonces como también el potencial consume bastante pero bastante libros raros lo mejor es meterle como un poquito y si no se pudo dejarlo para combinación y lo otro es no gastarlos en códice primero combinarlos, combinarlos hasta lograr desarrollar todas las habilidades porque no solo la concha, todo, desarrollarlo a más 8 y se potencia mucho lo que es el personaje en el caso de concha venenosa, concha de niebla de veneno da este bono donde dice que el enemigo o el objetivo esto no puede obtener invencibilidad por 10 segundos o sea que si esa habilidad se le da a un personaje, a un contrincante pues prácticamente pues estaría muerto porque todas las habilidades le entrarían pues de lleno no hay forma de quitarse la parte del efecto de veneno que ha desprotegido entonces gestionar bien lo que son esa parte de libros no meterlos al códice sino buscar lo que son las habilidades a más 8 espero que lo compartido aquí te haya sido de ayuda y agrado espero que me apoyes con tu like, con tus comentarios el compartir, el suscribirte si aún no lo estás y también el de listarte en el grupo de whatsapp para estar pendiente cuando lleguemos a los mil suscriptores sobre el evento de los mil suscriptores valga la redundancia espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en el día de mañana chao 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 ¡Gracias!